La tercera edición de los Billboard de la música mexicana crecen y emigran del centro de Los Ángeles hasta el templo de las estatuillas del séptimo arte, el ahora llamado Teatro Dolby, situado en el corazón de la industria del entretenimiento. Por la alfombra roja desfilarán las figuras más destacadas de la música regional mexicana, entre ellos el cantante Julián Álvarez, finalista en la categoría de artista del año discos. Yo pienso que en sí todos los que nos dedicamos a la música mexicana vamos haciendo bien las cosas, creo que es de alguna manera dándonos un poquito más de lugar, dándonos el espacio y la oportunidad de estar en lugares tan importantes como este. En el teatro donde hace ocho meses Ben Affleck y George Clooney triunfaban en los galardones de la Academia del Cine, la banda Los Recoditos cantará en el transcurso de la gala. Que la banda Los Recoditos esté cantando esta canción de mi último deseo en este escenario, es algo fantástico, fenomenal, esperamos que a la gente le guste, hay una producción magnífica, súper impresionante. Los ganadores de los Billboard de la música mexicana se eligen en función del desempeño en las listas de ventas y de popularidad de la revista Billboard, que está detrás de estos premios cuyo nacimiento en 2011 evidenció el interés existente en Estados Unidos por un género que mueve muchos millones de dólares. Gracias.